Estamos de vuelta en 8 Magazine. En este programa, en la sesión de hoy, queremos dedicar la parte central de nuestro magazine a un tema que estoy segura que les interesa a todos porque nos afecta a todos. Vamos a hablar de sanidad y el objetivo de la charla que vamos a mantener en los próximos minutos en esta mesa es hacer una fotografía real de cuál es la situación de la sanidad en la provincia de Burgos ahora mismo. Seguramente ustedes, a través de los medios de comunicación como esta casa y otros medios, están muy atentos a las noticias que hablan de plazas de médicos rurales que no se cubren, médicos rurales que se jubilan, cuyas plazas no se cubren. También habrán visto noticias que hablan de la falta de especialistas en hospitales comarcales como Aranda o Miranda. Esta misma mañana, el Colegio de Médicos de Burgos, y en una situación que ya viene denunciando hace tiempo, analizaba la situación general de la profesión en la provincia, hablando de las jubilaciones que se van a producir en los próximos años y que no se cubren, de la falta de especialistas. Han oído hablar también de ese concurso de traslados que ha abierto hace pocas semanas la Junta de Castilla y León y que está provocando esa falta de especialistas porque se mueven a otras ubicaciones. Bueno, queremos poner un poco de luz sobre todas estas cuestiones que son muchas y en algunos casos complicadas y lo voy a hacer con la ayuda de los invitados que me acompañan esta noche. Está conmigo y con todos ustedes Fernando García Picón, que es el presidente de la Confederación Estatal de Sindicato Médico en Burgos, de CSM. Buenas noches, Fernando. Bienvenido. Hola, buenas noches. También me acompaña Antonio Arauzo, que ustedes le han conocido en esta mesa como alcalde de Prado luego en otras ocasiones, pero también ha ejercido la medicina durante mucho tiempo, ha tenido responsabilidades además administrativas también en el campo sanitario. Antonio, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, bien, bien, gracias. Y también me acompaña Sofía Plaza, que es la representante de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Aranda de Duero, que están muy movilizados porque desde el viernes pasado, que celebraron una gran asamblea, han acordado una serie de movilizaciones para responder sobre todo a la falta de especialistas que acusan en la zona de La Ribera. Sofía, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, he resumido mucho cada una de vuestras situaciones y de la situación en general. ¿Os parece que antes de entrar en harina, veamos lo que comentaban esta mañana los médicos que no están presentes en el colegio de médicos que no está presente en esta mesa y daban una rueda de prensa para explicar su visión? ¿Lo vemos y profundizamos un poco, os parece? De acuerdo. Aquí lo tienen. Dos pediatras para cubrir el cupo de cinco y dar servicio a 5.500 niños. Es la situación que viven en Aranda de Duero y que no se puede sostener moviendo profesionales desde la capital burgalesa. Es un trabajo extra, ¿no? Entonces, ahí están afectados no solamente quien tiene la deficiencia, que es Aranda, como el hospital de Burgos, que es quien presta a los profesionales. Según la Consejería de Sanidad, es una medida para mantener el servicio de pediatría en atención primaria. Por eso, a algunos profesionales se les está reclamando que combinen las dos situaciones. Para el Colegio de Médicos, el presupuesto en atención primaria tendría que aumentar hasta un 20% en cuatro años. Para el 2020, habrá visto jubilados a más del 40% de sus profesionales. Tenemos 5.000 estudiantes de medicina licenciados que no pueden ejercer la medicina pública porque no han tenido opción de hacer el MIR. En Briviesca, la situación es similar. Se ha cubierto la plaza de un pediatra que también atiende en Miranda. Y en Miranda, el pediatra presta atención también en Burgos. Esta era la situación que planteaban desde el Colegio de Médicos esta mañana. Se ha hablado de cada una de vuestras áreas. Una primera reflexión. Fernando, ¿cuál es la situación concreta? Porque hemos hablado de jubilaciones, de falta de presupuesto, de falta de especialistas de traslados. Así, casi a modo de titular. La situación ahora mismo, ¿cuál es desde vuestro punto de vista? Bueno, pues en principio, las manifestaciones de los compañeros hacen fundamentalmente, fundamentalmente, hacen hincapié en la falta de pediatras. Es decir, la falta de médicos, desde luego, ya es una cosa que venimos arrastrando desde hace unos años, probablemente desde los recortes de la crisis. Pero en estos momentos, y en Miranda en concreto, el tema de pediatría de primaria es insostenible. Es decir, lo que se ha dicho ahí, en la Randa Norte queda una pediatra con 3.000 carcillas, esto es algo que no... y en la Randa Sur hay otra pediatra. Y en términos generales, en la provincia de Burgos, en la pediatría de primaria, en estos momentos faltan nueve pediatras, que se está intentando parchear y cubrir, pues como se ha apuntado aquí, movilizando probablemente pediatras del UBU, de momento, mientras se busca otra solución, solución que no puede salir el consejero a decir que si el concurso de traslados, que si no sé qué, porque el concurso de traslados, en junio ya se sabía quién se iba a mover, a dónde se iban a mover y cuáles eran las perspectivas. O sea, que ahora que un concurso de traslados provoca este caos, un concurso de traslados, que es una herramienta por la cual los profesionales precisamente acceden a sus puertos de trabajo, y que es lo normal que haya, y que haya todos los años, o abierto y permanente, pues creemos que es, en fin, es echar balones fuera. Antonio, ¿cuál es tu punto de vista sobre la situación en general y de tu zona en particular? Porque vosotros en Fresneda, por ejemplo, habéis perdido un médico y también planeáis movilizaciones. En cuanto a la situación en general, yo creo que es la que se está planteando. Yo creo que hace cinco años, cinco o siete años aproximadamente, se cometió un error, que fue jubilar a los médicos con 65 años, y desde entonces se está arrastrando un déficit, como dice el compañero de la CES, pues importante. Además de eso, yo creo que se han hecho una serie de cambios en lo que es la estructura de la organización médica del SACIL, que a la larga han producido en parte la situación actual. Como por ejemplo, se han creado una serie de médicos de área, los cuales no están fijos en ningún lado, sino que están hechos para tapar agujeros, por decirlo de algún modo, donde hay déficit. Y claro, esa situación se ha ido ampliando. Se están quitando ahora mismo médicos titulares, que son médicos que están fijos, interinos. En cuanto se ve una posibilidad de quitar un médico titular, pues se aprovecha y se le pasa a médico de área. Con lo cual, los médicos que están trabajando ahora, en una buena parte, son médicos que no están fijos con una población. Y eso es el contrasentido más grande que puede haber con respecto a la atención primaria. Lo fundamental de la atención primaria es tener una población fija a tu cargo, que la conoces, que la vas viendo con el tiempo y a la cual estás siguiendo. Y desde luego, eso multiplica la eficacia del trabajo del médico. Y sin embargo, ahora lo que está ocurriendo es que está habiendo muchos médicos de área, se están amortizando plazas de pediatría para hacerles pediatras de área. Es que eso no puede ser. Los médicos acaban marchándose porque en un mercado libre como hay, la organización está por comunidades autónomas, se acaban marchando a las comunidades autónomas que ofertan mejores condiciones de trabajo. Y yo creo que eso y la saturación de cartillas es lo que está originando en parte ese problema. Pero a mí lo que me interesa señalar es el tema de Prado Lungo y Fresneda. Allí lo que se ha hecho ha sido que, sin decirnos absolutamente nada, los alcaldes han trasladado a una médica que estaba en Fresneda de la Sierra, la han trasladado a Burgos porque parece ser que la necesitaban, no sé. Y no sé con qué ofertas porque no lo tenemos todavía claro. Pero el hecho cierto es que donde había tres médicos para atender una zona, que es Prado Lungo y Fresneda, 14 poblaciones que hay allí y en Prado Lungo hay dos residencias de ancianos con gente con bastante patología, bastante enfermos, pues de repente han quitado una plaza de un médico. Y están cubriendo el mismo trabajo que antes cubrían tres, le están cubriendo dos. Y cuando hemos ido a pedir explicaciones a la gerente de atención primaria, lo que nos dice es que no tenemos cartillas suficientes, que el número de cartillas por médico es escaso. Y yo ya les he dicho muchas veces, pero vamos a ver, cuando nuestros consejeros van a Madrid a pedir dinero, no hablan del número de habitantes, a todo trance hablan de territorio, hablan del número de personas y del envejecimiento de la población. Y aquí nos dicen todo lo contrario, aquí los razonamientos son por número de cartillas por médico. Eso, pues lo que está originando ahora mismo es una saturación del trabajo de los dos médicos que quedan, que enseguida pedirán traslado, ya me lo estoy suponiendo. Y enseguida seguimos hablando de esa situación en concreto. Algo parecido a otra escala está ocurriendo en Aranda. Yo antes he hecho referencia al hospital, pero también en esa falta de pediatras a la que hacía referencia también Fernando, se da en centros de atención primaria. Sofía, ¿cuál es la situación en este momento en Aranda? Pues mira, en Aranda de Duero partimos de dos bloques que nos están dando problemas. Por un lado, la atención primaria, que como bien habéis dicho, con 5.500 niños teníamos cinco pediatras y nos hemos quedado con dos. Es decir, del centro norte han desaparecido dos plazas seguidas. Una de ellas, efectivamente, como ha dicho el compañero, hace cuatro meses ya estaba anunciándole a los padres que se iba a ir, que lo había notificado y que nadie le había dicho nada. Porque hay gente que es muy consciente y muy responsable de su trabajo y les da pena tener a unos chavales que les van a dejar sin asistencia. Y claro, no son tontos y se ve lo que viene encima. Pero el viernes por la mañana, una de las dos pediatras que hay en el centro sur firmaba también la carta de marcharse. Es decir, nos hemos quedado de cinco pediatras en primaria con dos. Para 5.500 niños. Pensad que Aranda no es Aranda. Aranda es Aranda, la comarca, la zona norte de Soria y la este de Segovia. Es decir, estamos hablando de casi 60.000 cartillas. Si a eso le añadimos ya la problemática que tenemos en el hospital de Santos Reyes, que ya es un hospital, ya estamos hablando de especialidades, porque sabéis que estos son gerencias aparte, nos hemos encontrado que entre el concurso de traslados, que también ha dicho el compañero, que todo el mundo es legítimo y tiene que acudir a su puesto de trabajo, pero no cada ocho años. Es decir, esto hay que hacerlo de otra manera y esas plazas cada año o dos años tienen que ir saliendo, porque, como él ha dicho muy bien, que vayan a un pueblo no es una cantena perpetua. Es decir, hay que hacer que sea de alguna manera agradable para los especialistas que van. Pero aparte de todo eso, hemos pasado en un primer momento, se nos reconocía por la gerencia del hospital y de la acción médica, siete especialistas, doce, y el otro día en la asamblea que abrimos ya nos hablaban de 17 especialistas. Que de cardiología nos falte el 50% de 2-1 es muchísimo. Que de digestivo de 3 nos falte uno es muchísimo. Que de oftalmología de 4 estemos en 1 no es muchísimo. ¿Qué significa con eso? Que le guste o no le guste a las personas que están manejando estos datos. Y yo sí que quiero decir lo mismo que ha dicho aquí el compañero. No son cartillas, son personas. Yo vengo a hablar de personas. A mí que me digan que es una cartilla no me importa, no me gusta ese término. Porque aquí estamos hablando de atención a las personas. Arandela Comarca es una población, como ha dicho el alcalde de Prado Lengo, muy envejecida. Tenemos también que se les llena la boca a la hora de hablar de que hay que fijar población en el medio rural, pero no damos ni algo tan sencillo como es un pediatra para la zona rural. Sofía, perdona que te interrumpa, pero con lo que habéis planteado todos y los datos que teníamos antes, lo que vemos es que la situación es grave ahora mismo, pero es susceptible de empeorar. Porque el concurso de traslados continuará su curso, porque se seguirán jubilando médicos, porque faltan recursos, obviamente. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas y meses? A pesar de que es periodo electoral y bueno, eso no se puede tomármelo. Eso. Igual nos beneficia, porque esto es un problema de todos. ¿Tú crees que no, Fernando? No, no, porque probablemente van a venir a planificar como habitualmente planifican los políticos. Quiero decir, vamos a ver, Castilla y León, en todas las familias tiene problemas, pero desde luego están mucho más centralizados. En hospitales comarcales, Aranda y Miranda, hospitales comarcales centralizados. Bueno, y no tan hospitales comarcales, quiero decir, si esto no lo trasladamos al hospital de Soria, al hospital de Ávila, tenemos el mismo problema que un comarcal. Pues eso, se pueden salvar los grandes hospitales, los cinco grandes hospitales de Castilla y León y la primaria. En primaria tenemos un... El 36% de los consultorios locales que hay en España están localizados en Castilla y León. Hay un modelo, y el modelo lo hacen los políticos, hay un modelo de sanidad, y por eso se usa ese modelo, nada que decir, el modelo de la frecuentación, la frecuentación cada dos días, la frecuentación cada tres días y tal, pero ese dinero, ese modelo, si no viene acompañado de un presupuesto, eso es uno, eso no es nada. Entonces ellos tienen que definir un modelo y ese modelo presupuestarlo. Ha dicho una cosa antes Antonio, que ahora me parece capital. El hecho de que la primaria está basada fundamentalmente en el conocimiento del paciente o del usuario, como lo queramos llamar ahora, que el médico tiene de él y que él tiene, en el que ha depositado su confianza y que le ve todos los días. Entonces parece a nosotros, malo, como sindicato y como profesionales, que se base todo en el que una, que vaya un profesional allí, que vaya, si en este pueblo tiene que ir tres días a la semana, que vaya tres días a la semana, independientemente que hoy aparezca un médico, mañana aparezca otro, eso es una mala medida. Si tiene que ir tres días a la semana, tendrá que haber un profesional que pueda hacerlo y siempre el mismo. Y si no, es mejor que vaya dos días a la semana, pero que vaya el mismo. El otro va de frente contra lo que es calidad asistencial. Entonces el consejero cuando habla de cartillas, que tampoco es que tengamos tan... Tenemos un rango, dice, bueno, en Castilla y León un rango de un médico de atención primaria, aproximadamente por cada 960 cartillas, me cartillas. Volvemos a lo mismo, y lo ha apuntado muy bien antes. Esto es una población envejecida, esto tiene una dispersión enorme. Volvemos al modelo, esto no puede ser lo mismo que el País Vasco, que están concentrados así. Si nosotros queremos este modelo necesitamos más profesionales. La dispersión y el envejecimiento de la población también, y a eso hay que dar la solución. Y por eso digo que los políticos ahora no sé qué es lo que van a decir, porque me imagino que cada uno lo que quieren es, a mí, aquí que haya, aquí que haya, aquí que haya... Claro, pero que haya presupuesto. Claro, ¿cómo? Porque es que si no, en fin, es engañar a las personas. Tenemos poco tiempo y me gustaría que os lo repartieseis, Antonio y Sofía, para que expliquéis los próximos pasos que vais a dar desde cada uno de vuestros ámbitos. Antonio, vosotros también tenéis preparadas movilizaciones, vosotros tenéis fecha, no sé qué vais a hacer en la zona del Prado Luengo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es responder a la resolución por la que se quitó el médico con un recurso de alzada ante la gerente del área de salud, eso en cuanto al ayuntamiento, y bueno, estamos iniciando contactos con alcaldes de otras zonas que tienen la misma problemática. Y luego hay una plataforma ciudadana constituida en Prado Luengo, vamos, en Prado Luengo y Fresneda, que ya no sé, está haciendo sus propias programaciones y que yo creo que la próxima va a ser una marcha desde Fresneda a Prado Luengo. Nos preguntabas antes qué es lo que va a pasar, yo no lo sé, yo incluso sé cosas que están pasando, y puedo decir que en la zona de Prado Luengo, en los pueblos de alrededor de Prado Luengo, son 14 pueblos los que hay, de los cuales tienen consulta diaria Prado Luengo, consulta dos días en semana, Fresneda, consulta de un día a semana, otros dos pueblos, y el resto no tienen consulta, bueno, hay dos que tienen una consulta un día al mes, que bueno, que prácticamente es lo mismo, y el resto todo es a base de desplazamientos. Entonces lo que está ocurriendo es que hay gente que vive en esos pueblos, pero que la cartilla sanitaria la tiene en Burgos, porque está viendo que cuando surgen problemas, pues mejor o peor, la solución la tienen en Burgos. Por ejemplo, en Aracia yo sé que hay una familia que tiene las cartillas domiciliadas allí, pero el resto las tienen en Burgos, de 14 personas, hay tres o cuatro que la tienen domiciliada allí. Eso, y también está ocurriendo que hay personas, hay gente que se viene, a los pueblos ahora ya no vienen más que a los jubilados, porque a los jóvenes, como no hay trabajo, a los pueblos a los que yo me estoy refiriendo. Entonces, los jubilados que vienen, que vienen como vengan con enfermedades, y proceden de otra comunidad autónoma, no quitan la cartilla de la comunidad autónoma, y en cuanto ven que tienen problema, se van y se marchan a la comunidad autónoma, se mantienen en el domicilio. Eso es lo que está ocurriendo. Sí, tenemos que determinar, pero Sofía, tú cuando me estabas, me has cortado, te iba a hacer el inciso de que en muchos pueblos de alrededor de Aranda, los matrimonios que quieren vivir en pueblos de alrededor, lo que hacen es que uno de la pareja se padrona en Aranda para que sus hijos tengan asistencia por parte de un pediatra, que es muy grave, o sea, es muy grave, porque eso estamos quitando población a los pueblos. Nos estabas diciendo que qué estamos haciendo. Vamos a empezar por mentalizar a la gente de que lo que hay que hacer es poner reclamaciones ante el SACIL, ante este tipo de situaciones, porque lo que está claro es que si no nos quejamos, si no nos quejamos de una manera que esté en todos los sitios, y vamos a enseñarles a hacerlo, eso por un lado. Vamos a recoger firmas porque estamos hartos. La gente está muy cansada y está muy quemada. Y vamos a volver a salir a la calle. Porque además ahora mismo hay un problema muy grave, que ya nos lo han dicho la dirección médica del Hospital de Santo Reyes. No hay absolutamente ningún especialista en bolsa de trabajo. Están las bolsas de trabajo de los especialistas médicos de medicina, están a cero. Con lo cual, por mucho que nos prometan, como ha dicho el compañero, que van a hacer, que van a hacer, si es que no hay. No hay médicos. Es un problema estructural que no es de ahora, que se podría hablar mucho más atrás, desde que las personas que entran en la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Algo ha comentado también la persona que ha estado haciendo el comentario en el colegio de médicos. Si tenemos déficit, habrá que hacer algo. Porque aunque lo hagamos ahora, no vamos a ver el resultado hasta la vuelta de tres o cuatro años. Mínimo. Y mientras tanto, los pueblos se nos mueren. Lo tenemos que dejar aquí. Ha sido interesantísimo cada una de vuestras aportaciones. Os espero otro día, porque es un tema que nos afecta a todos y que va a dar mucho que hablar en los próximos meses. Así que, gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros tenemos que seguir, pero os espero otro día. ¿De acuerdo? Volveréis, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Indudablemente. Y muchas gracias. Muchas cosas. Se ha quedado muchísimo. Hemos venido muy... Vamos a actualizar la información de la jornada. Lo hacemos en formato exprés.